Diálogo directo. La Asociación de Municipalidades del Ecuador decidió realizar una movilización prevista para el próximo 9 de marzo de 2021, es decir, el próximo martes. Esto para exigir al Gobierno Nacional que se le pague la deuda con los gobiernos municipales. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Don Osvaldo, le saluda Lisenia Espinel. Entiendo que como paso previo a la realización de esta movilización, el presidente de la A me había dicho que van a hacer las gestiones para que una delegación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador sea recibida por el Ejecutivo, por el presidente o por alguien del Gobierno, para tratar de evitar que se llegue a este extremo y lograr algún acuerdo que permita que ustedes tengan los recursos que tanto necesitan y que se les adeuda. ¿Se ha avanzado en esta negociación? ¿Tienen alguna respuesta por parte de las autoridades? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Yesenia. Muchísimas gracias a Radio Pichincha, a la ciudadanía de nuestra capital nacional, a Quito, querido. Siempre con muchísimo cariño, respeto y consideración. Vea, siempre desde el decreto ejecutivo, desde el mes de marzo, 17 de marzo, en la que se firma el decreto ejecutivo, y que se instaura la emergencia producto de la pandemia, a partir de ahí empezaron las complicaciones con el tema de transferencias. Luego se hicieron cronogramas con el ex ministro Richard Martínez, luego hay los compromisos del actual ministro del Pozo, que los ha hecho públicamente, que va a cumplir con las deudas que mantiene el Gobierno Nacional con los municipios del Ecuador, pero todos los cronogramas, todos los acuerdos, todos los compromisos, los incumplieron. Entonces, cuando ya se incumple la palabra, ya la desconfianza se genera. Y créanme que los municipios estábamos complicadísimos, porque los municipios pequeños, le hablo a mi cantón, Celica, está en la provincia, en Loja, al sur del país. Los municipios pequeños se sostienen con las rentas que por ley le corresponden. Y peor en esta pandemia ha sido complicado. Acá casi nos ha tocado a los municipios asumir todo el proceso y el costo de la emergencia, asumir todo el costo de los insumos, medicamentos, indumentaria para médicos del Ministerio de Salud, hasta medicina, porque no lo tienen acá, es complicadísimo. Entonces, el incumplimiento en los plazos, en los cronogramas y en las transferencias ha sido permanente y no nos queda otra alternativa, que movilizarnos a la capital de la República. Recuerden que en el mes de octubre en Guayaquil se instauró una pandemia ordinaria con 210 alcaldes de los 221, uno que asistimos y se pedía diálogo con el presidente, que es lo que él ha venido manifestando siempre, pero no llegó. Llegó en su momento María Paula Romo, como ministra del interior, como ministra de gobierno en ese entonces, a ponerse molesta, se fue y nos dejaron un asesor, entonces no había la voluntad del gobierno de sentarse a conversar con los municipios del país, a asumir compromisos y cumplir los compromisos. Mire que la penúltima transferencia que nos hicieron, nos hicieron a inicios de noviembre del año 2020, con eso en mi caso como Celica avancé a pagar el sueldo de noviembre y el décimo de diciembre, pero ya nuestros empleados y trabajadores estaban diciembre, enero, febrero, ya casi entramos a marzo, y la semana anterior en el comité ejecutivo de la asociación de municipales de Ecuador, estábamos resolviendo, movilizarnos, sacaron de ledes cuando ya empezaron a hacer alguna transferencia, hicieron una transferencia de un mes, pero no puede el gobierno nacional esperar a que nos movilicemos, esperar hasta que el sentimiento o el malestar llegue al punto final, ya el vaso se derrame el agua, ya casi, y en este momento tratar de responder, yo creo que hay que asumir las responsabilidades, mire, nosotros aunque sea sin un centavo, aunque sea fiando, hemos sostenido los servicios básicos, en tiempo de cuarentena y de ahí para adelante hasta ahora, hemos sostenido servicios básicos, que infraestructura ha sido imposible hasta el año 2020, decir que nos echó obra pública para solucionar las necesidades de la gente, ha sido imposible. La otra, no solo es la pandemia, no solo es el tema de salud, también el otro problema grave en el país es la carencia de empleo, también el otro problema grave en el Ecuador es la recuperación de la economía del país, y no hay posibilidad de incidir en la recuperación económica del Ecuador, con recortes presupuestarios, sin transferencias, sin inversión pública, es imposible soñar en que la recuperación económica del país esté cerca, mi entima de Yesenia. Alcalde Román, pero ustedes ya tienen experiencia con las autoridades del gobierno central, en una ocasión anterior también planificaban hacer una marcha que finalmente se suspendió, se reunieron con el ministro de Economía, Mauricio Pozo, les hicieron unos ofrecimientos, usted dice que no les están cumpliendo, ¿qué les hace pensar que esta vez va a ser distinto? ¿Que esta vez van a cumplir con la palabra ofrecida, van a llegar a esas asignaciones? ¿Qué les hace pensar eso? Vean, lo que se tiene hasta cierto punto, la esperanza más cercana que se tiene, es la de que ya hay cambio de gobierno a partir de mayo, cualquiera que sea, que se tiene con la responsabilidad de poder cumplir con los compromisos con los municipios. Aparte, los recortes que hicieron el año 2020 eran ilegales, no se sostenían legalmente. Mire, que el primer trimestre del año 2020 transfirieron en función de lo aprobado, del presupuesto general del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional. Pero el segundo cuatrimestre había municipios que recortaban hasta 60%, en mi caso no recortaban 28%, era ilegal porque sobre el 15% tenía que ser la Asamblea Nacional la que apruebe los recortes presupuestarios. El tercer cuatrimestre empezaban a recortar lo mismo, 28, 30% y el Código de Planificación y Finanzas, si es claro, a partir de junio el recorte no podría sobrepasar el 5%. Y al final del camino, cuando Richard Martínez ya deja el Ministerio de Finanzas, deja firmando los acuerdos ministeriales, que al final se logró al menos el actual ministro Pozo derogue el acuerdo ministerial que recortaba los presupuestos ilegalmente y al menos se sostenga ahí como deuda. La deuda del gobierno con los municipios asciende a 1.241 millones de dólares, sin sumar todavía lo que ya en este año otra vez se sigue adeudando. Hicieron una transferencia de enero, deberían ser breve y ya estamos marzo. En mi caso, como municipio de Celica, nos deben un millón, un millón ciento setenta y tres mil dólares el 31 de diciembre del año 2020 para un municipio de un cantón de 17 mil habitantes. Eso es extremadamente grande. Puede ser chiquito para el municipio de Quinto, puede ser chiquito para el municipio de Quinto, pero para un cantón de 17 mil habitantes esa cantidad es inmensamente grande. Estamos endeudados con proveedores, no podemos pagar a los proveedores del municipio, ya estamos casi con juicios. Es un problema económico, no es tan sencillo, es complicadísimo y sobre todo la carencia de voluntad del gobierno para cumplir con la ley como corresponde en el tema de transferencias hacia los gas de CEM. ¿Y qué características va a tener esta movilización que está prevista para el próximo martes, alcalde Román? ¿Han tenido alguna respuesta ya de las autoridades, algún contacto para ver si es o no recibida una delegación de la AME el próximo martes? Se está haciendo la gestión a nivel del presidente. El presidente Raúl Delgado está haciendo la gestión para intentar conversar, si es posible, antes o en el momento que hagamos la movilización. Los alcaldes somos representantes de cantones, representantes de la población ecuatoriana, el municipalismo ecuatoriano es el responsable hasta cierto punto del desarrollo de cada territorio. El desarrollo de cada territorio no viene desde las prefecturas, ni vendrá tampoco desde los gobiernos parroquiales rurales, aún son instancias muy pequeñas con presupuestos muy pequeños. Todos los municipios nos convertimos en la primera ventana abierta para la solución de las necesidades de cada una de las poblaciones. Y al estar retrasado en estas cantidades los municipios, los cantones sobre todo, que no podemos sostener con recaudaciones, porque aparte tenemos otro problema, en mi caso, en Celica, el canton se gobierna por cinco comunas, y todo el territorio rural está dentro de las comunas, y las comunas no pagan ni a la comuna ni al municipio, y aparte los municipios somos los encarganos de generar obra pública para el sostén o el desenvolvimiento de la sociedad. Son cuestiones complicadas. Esperemos de que el gobierno nacional se estén, se utilice con el municipio, el municipio ecuatoriano, y si no el 9 de marzo estaremos ahí, estaremos marchando a acercar un deleite, y esperamos una respuesta del presidente de la República. Le decía, alcalde Román, que qué características va a tener esta movilización. Van a venir todos los alcaldes a la capital de la República, van a enviar una delegación. ¿Cómo va a ser esta marcha? Asistiremos los alcaldes titulares, será con presencia física, también respetando normas de bioseguridad, distanciamiento social, haremos una marcha pacífica hacia Carondelet, pero asistiremos los alcaldes titulares. En otro tema, alcalde Román, se está viabilizando el tema de la vacunación a través de los municipios. ¿Cómo miran usted, como integrante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, esta posibilidad de que los municipios participen, intervengan, tomen las riendas en este asunto, viendo la falta de agilidad que se ha mostrado por parte de las autoridades del gobierno central en la vacunación contra el COVID-19? En el caso de su cantón, de Celica, ¿están en condiciones de asumir esta labor? Vea, los municipios que podrán hacerlo son los municipios considerados grandes, los municipios que representan a poblaciones grandes donde puedan sostenerse con recaudaciones o con el cobro de servicios o tarifa. Los municipios pequeños es imposible, si en este momento no podemos pagar salarios, ¿cómo demonios nos vamos a comprometer en poder comprar vacunas? Y además, así pudiésemos comprar el sistema de almacenamiento y distribución, sería imposible garantizarlo. Es necesario que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, tenga una planificación y un compromiso con el país, pero tiene que ser serio. No pueden decir, cuando se lo pedí al presidente en Carondelé, nos reunimos en el mes de noviembre, mal no recuerdo, con el Comité Ejecutivo de la Amena Nacional, con el señor presidente, y yo le decía, vea presidente, permítanos que usted y el presidente de los municipios del Ecuador lideren el proceso ya desde ahora de adquisición de las vacunas, de los laboratorios que la están produciendo, pero que sean los dos, y los municipios podemos colaborar en la medida de las posibilidades, pero el almacenaje, decir que los municipios podemos tener garantizado un sistema de almacenaje con temperaturas de menos 80 grados centígrados, menos 20 grados centígrados, es imposible. La cadena de distribución tampoco, debe de ser el órgano rector del Ministerio de Salud, pero el ministro que renunció no daba pie con bola, no tenía idea, ni quería tampoco juntarse con los municipios, no quería dejar de ayudar. Sin este tema no es quien lo haga, lo importante es que lo haga, se trata de la salud y la vida de los ecuatorianos, Yacenia, y con eso no se juega. Así es, alcalde, muchísimas gracias por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado don Osvaldo Román Calero, alcalde de Celica e integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que nos ha acompañado vía telefónica. Gracias, alcalde. Yacenia, un abrazo enorme, un saludo a la ciudad de Quito, un abrazo. Muy amable, muchas gracias. 12 con 47 minutos en Punto Noticias. Continuamos enseguida con más.